Castro sabe muy bien que ese fue un proyecto que tenía una fecha de inicio y una fecha de fin, una duración de 5 a 6 meses. Se terminó ese proyecto, pero la gestión que se hizo en este caso es que los recursos que fueron asignados en su momento por el doctor Castro se quedaron aquí en Cuenca. Esa funciona hasta el mes de diciembre. Esa capacidad está integrada a la matriz, que es la dirección provincial. Sin embargo, hemos iniciado ya los estudios necesarios por medio de Planifique Ecuador, lo que conocíamos como CEMPLADES. Se nos otorgue, porque todo obedece a una planificación, se nos otorgue a la ciudad de Cuenca, al Cantón Cuenca, un segundo punto de atención, ¿no es cierto?, en la parte norte de la ciudad asimismo, para evitar quizás un poco de aglomeraciones aquí en el local en el que estamos en este momento, y para que obviamente la ciudadanía tenga una mayor facilidad de moverse tanto de un punto hacia el otro punto.